Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net Realizarán mesa de trabajo por la mala calidad de la energía eléctrica, esto en el municipio de Monjas. La licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, se refiere al respecto. Respecto de Monjas, tenemos la siguiente reunión de trabajo el día 20 de septiembre con empresarios, vecinos, cocodes, que están interesados en que el servicio de energía eléctrica mejore en este municipio, en tanto que también pasan incluso hasta ocho días en el municipio sin energía eléctrica. Los constantes apagones han provocado que se quemen muchos de los electrodomésticos dentro de las viviendas, pero sobre todo como PDH nos preocupa también el tema de las vacunas en los centros de salud, la asistencia a clases o clases virtuales que ahora depende del color del semáforo, se manejen híbrido y obviamente van a necesitar energía eléctrica para el proceso enseñanza-aprendizaje. Esperamos también que en este mes de trabajo que Energuate ha realizado en todo el sistema eléctrico del municipio de Monjas, también ese día 20 nos pueda dar resultados positivos a favor de los vecinos del municipio de Monjas. Con respecto a los aparatos que se han dañado por los apagones, ¿hay alguna indemnización por parte del municipio? De hecho solicitamos a Energuate la instalación de oficinas móviles para que los usuarios puedan hacer sus solicitudes a través de sus facturas para que pueda Energuate hacer el respectivo desembolso, digamos, todavía los vecinos demuestren a través de su factura y el aparato que esto se le quemó y agotando, digamos, el debido proceso que Energuate internamente tiene para el efecto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. 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 Gracias.